La vida es una y quisiera compartirla mi amor con esa chica que eres tú la que robó mi corazón La que me mima, que me cela, me calienta como el sol y en la noche me cobija y me da todo su amor Porque eres tú mi nena, nana, porque eres tú mi nena Tú eres la luz de mis ojos pero cuando fumo se me ponen rojos Mi amor es algo incondicional, te abrazo y nunca te quiero soltar Me tienen bobao que tú hiciste pa' traerme tan enamorao Voy en la calle y dices mira gordo es tan chulao De lao a lao yo te voy a llevar y te juro mi reina que no te voy a dejar Tú y tú me pones mal y no puedo dejarte en ti pensar Cómo me motiva tu forma de actual, tan provocativa, dulce y sensual Tú y tú me pones mal y no puedo dejarte en ti pensar Cómo me motiva tu forma de actual, tan provocativa, dulce y sensual Porque eres tú mi nena, nana, porque eres tú mi nena Eres mi nena, nena, la que a mí me provoca Cuando te acercas con tus labios me besas la boca Yo viajo al espacio cada vez que me toca Me pones mal y al bloque abajo duro como roca Única en tu clase como tú ninguna Para ti yo haría un castillo en la luna Cuando no te tengo me siento en ayuna Estoy enfermo de amor y tú eres mi cura Tú y tú me pones mal y no puedo dejarte en ti pensar Cómo me motiva tu forma de actual, tan provocativa, dulce y sensual La vida es una y quisiera compartirla mi amor Con esa chica que eres tú la que robó mi corazón La que me mima, que me sela, me calienta como el sol Y en la noche me cobija y me da todo su amor Porque eres tú mi nena, nana, porque eres tú mi nena Porque eres tú mi nena, nana, porque eres tú mi nena Porque eres tú mi nena, nana, porque eres tú mi nena Porque eres tú mi nena, nana, porque eres tú mi nena Oye beba, tú sabes que pase lo que pase Siempre serás mi nena, nana Tito Rankin, gordo de oro Ya tú sabes, andamos con Kanye Soprano Music, TR Music, Promo Music Ya tú sabes quién es El Gordo de oro Reggaeton Inc Soprano, Kanye Tito Rankin Green Monster